Y continuamos con este dúo y el estreno mundial de su disco, el dúo Deno que hace historia. De ambos dos, llegó el momento de ponernos un poquito romanticones. Y por eso vamos a hablar sobre este nuevo tema, una balada, la sensación. Mira, Vale, la verdad que sí, ese tema nosotros nos inspiramos a escribirlo. Cuando una vez escuchamos a un funcionario del gobierno decir que la inseguridad era una sensación. Ahí nos dio la sensación que no vieron cara de bolsa. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta de que la sensación verdadera era escribir este tema. Una sensación. Vale, vamos a verla. Si un choro en la calle te tira un quieto, te saca el revólver sin compasión. Si el ampa vive con el moño suelto, no te preocupes, es solo una sensación. Y no lo llames, secuestro exprés, es un paseo, es un paseo, una diversión. No te preocupes, es un paseo, es un paseo, es un paseo, no te preocupes. No te preocupes, es solo una sensación. Aquí no hay inseguridad Yo te lo digo de corazón Aquí no hay ama, solo hay bondad No es un atraco, es solo una sensación Aquí no hay inseguridad Salga la calle sin precaución Pues los asaltos no son verdad La delincuencia es solo una sensación Él no es un choro Él es tu amigo No tengas miedo No es un matón Dale un abrazo Junto conmigo Él no te atraca Es solo una sensación Quiero llorar de la alegría Quiero cantarte una canción Ya no hace falta La policía El robo es Solo una sensación Aquí no hay inseguridad Yo te lo digo de corazón Aquí no hay ama, solo hay bondad No es un atraco, es solo una sensación Aquí no hay inseguridad Salga la calle sin precaución Pues los asaltos Pues los asaltos no son verdad La delincuencia es solo una sensación Si te roban en el carro Es una sensación Si te arrebatan en el bolso Es una sensación Si te roban en el metro Es una sensación Si te cañonan en la playa Es una sensación No hay inseguridad Es solo una sensación Muy lindo, de verdad que sí Muy lindo Y eso que casi no me maquillaron Bien, seguimos en la onda positivista Pero hay un tema con el que me topo Y de verdad que me llama mucho la atención Se llama La inflación es buena Muchachos, ¿a ustedes les parece realmente Que la inflación es buena? Por supuesto, todo punto de vista Nosotros estamos en contra De que la inflación sea mala, sea buena Por ejemplo, por ahí dicen Que ser rico es malo Yo creo que ser más rico es malo Ser más rico es malo Y te voy a decir La inflación ayuda a que tú hagas dieta Y nadie te puede robar Porque no tienes dinero No tienes pega Vale Correcto De verdad muchachos Que ustedes cada vez más Me dejan sin palabras Venezuela Estos muchachos son Ambos dos Y vamos a disfrutar entonces de La inflación ¿Qué problemita tan grande Es este de la inflación? La plata ahora te dura Lo que dura esta canción Pero alégrate que es buena La inflación es un regalo Pues demuéstrate aquí a China Que esto de ser rico es malo Que buena Que buena Que buena Que buena Es la inflación Ya no como tanta carne Es mala pa'l corazón Que buena Que buena Que buena Es la inflación Como ya no jarto Tanto no me sube la atención Antes mi niño iba a clase Ya no carga el peso de su educación Que buena Que buena Que buena Es la inflación Ahora mi chamo no siente Dolores en el tendón Antes sin tanta inflación La plata hasta me sobraba Pero si la veía un choro Él venía y me la robaba Ahora con esta inflación No le tengo miedo a nada Porque si vienen a robarme Mi cartera está pelada Que buena Que buena Que buena Que buena Es la inflación Por el ámbar desandada No siento preocupación Que buena Que buena Que buena Es la inflación Porque los choros Conmigo pierden La motivación Antes sin tanta inflación Comía como un cocodrilo Después cuando me pesaba Después cuando me pesaba Estaba sobre cien kilos Ahora con esta inflación Rebajamos todos juntos Pues esta dieta es mejor Que la dieta de los puntos Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Es la inflación Porque me puso en la línea Y me cierra el pantalón Que buena Que buena Que buena Es la inflación Porque estoy en mejor forma Que Silvestre Estalón Que buena Que buena Que buena Que buena Es la inflación Que buena Que buena Que buena Gracias por ver el video.